Occepa, indesos kamati, pampa, no monesta el whisky, man con esto, nintlastoli. Nintlastoli, on toka yo ti, y tigno yo lo, tlapani, seshojitla cuikali. Nintlastol, te amoot kajs kamati. Pampa, kajkin en el tiki, mayaiko, indeskitsuntapowesi ka, sendabi. Nuko korgonechka, te wilike, nintlastoli. Pampa, amonech, pichpinatistoski, kpian kajs kamati, motlastol, iwa motla ishmatilis. Pian kishmatis, nontla ishmatilisli, klenokte hitititike, kane mohtili, iwi kane te wiliisli, nante, oke miskaskayaske, tokniwa, tleno ke mislakoaya, ke miteteot. Iko kongualtemo, ki texkostlame, kan chikawak, moteloehehecatl, kan meya, kusankilon, kiaat, tlenikaihkomea, wakizamili, nuhishayo, tetepewee. Pampa, kinkastewa, nuhishmatkawa, kusklamme, nuhlalpa, nuhkalistik, nuhkoskogwa, unhechilistewake, tlenzatepato, natisme, pian echa, zikihwe, kwa gne, yon, mislastapo. Iko yon moma, ixningwee, altepetl, kan no iwa, motolopo, kan no iwa, unka apisli, pampa, itechuntli, iwa, sancentetle, mazpiluia, pampa, nuhnakayo, tlatlawik, iwa, nuhlachali, ixikawak. Nuh, leneo, kakazikama, asha, santlawel, motengastok. Se kimene, xpiratilia, nintlastoli, tlenon kakazikama, kukinkolinci. Inkuelita, iwan, motekipachoah, iko a kinkinkakit, lenseo, menomaseo, walikni, oktlastoa, mazateko. Nosotlenkualsi, mexikat, maskitech, huetzilianon, mistoatla, ishmatke, nin, lastoli, tehuatjuika, tehtoyolo. Nuh, lastol, teamotkazka, mati. Ikno, chillejone, neltik, mayaixko, inekin, sotlapohu, ezikasandavi. Pampansilis, matseitilika, totlastol, gemisekualsi, tatozomalitleni, huaxilini, kipakia, toyolo. Matseitilika, totastol, pampakistoske, shumoyolali, mexco, shumoyolali, juarez, shumoyolali, oaxaca, huaxmoyolali, puebla. Las okamati niac. Muchas gracias. Buenos días. Respetable concurrencia. La traducción al español de lo que acabo de expresar en lengua original dice de la siguiente manera. Dentro de mi corazón se quiebra la flor del canto. Mi voz, tú no la entiendes, porque hasta ella está domesticada. En silencio contemplo a mis semejantes para luego decir a los cuatro vientos y en voz alta soy de mi raza, heredero de su lengua, pero tengo que asimilar tu cultura e idioma nacional para no permanecer fuera de la civilización que predicaron con la espada a aquellos que fueron confundidos como dioses al bajar de las elevadas montañas por las que sopla el aire y brota una poca de agua que con ella florece el maíz. Mis lágrimas escurren. Al dejar familia, los cerros, mi tierra, los huehuens me aconsejaron que el porvenir tiene que hallarme letrado y acostumbrado al progreso de la urbe en donde se traga humo y también existe hambre que debo buscar la luz del entendimiento. Pero en las aulas, en las calles y donde quieran me señalan por mi piel morena y duras facciones me malmiran porque soy moreno se burlan de la lengua nativa de mi infancia mi voz es opaca e ininteligible aún no sé expresarme con facilidad en castellano pero ya de tanto callar mi propia lengua ya hasta eso estoy perdiendo han hecho avergonzarme lo que aprendí de niño y ahora una sorda amargura me embarga cuando oigo uno que otro semejante hablar zapoteco o el dulce náhuatl y que con escarnio mis condisípulos y la gente dizque de razón se mofan de la voz que llevamos en el corazón mi voz tú no la entiendes porque al igual que yo está domesticada he de hablar en silencio mas sin embargo quisiera hablarte en mixteco para decirte que juntos entonemos nuestras voces como las cuerdas de la lira que templadas alegran nuestros corazones con una nota musical y al compás de ellas nuestras voces expresando viva México viva Juárez viva Oaxaca y viva Puebla muchas gracias un saludo de ustedes Armando Martínez Velásquez gracias gracias